Música Estoy orgulloso, y eso no se aprende. Esperen, ¿olvidamos algo? ¡La mochila! Lo siento, estoy trabajando en esta... Perdí mi teléfono para siempre. Usaré esto en su memoria. Hermanos, no se desanimen. Tengo una idea. Haremos justicia. Ven, para, con nuestras manos. Perfecto. ¡Accept! ¡Me voy a la mierda! ¡Abre, me la llores! Ah, esto va a ser difícil, difícil, difícil. Entonces, si yo estaba aquí, y ustedes estaban aquí, aquí, y aquí, eso significa que alguien tomó la mochila aquí. ¿Dónde? ¿Por aquí? Panda, ¿cómo van los retratos hablados? Lo que tengo. Esto es lo... Su, su, papá de mamá, cacacucu. Bueno, tal vez no diría eso si fuéramos el FBI, señorita Gela. Se la hicimos o no se hace matar a la mesa. Perdemos. Sí, 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 sí. Es una mochila a milla. ¿Alguna de ustedes sabe algo? Tengo bolsitas de caca. Es como si ninguna pudiera entenderme. ¡Wow! ¡Oigan, mira eso! Idea, disculpa. ¡Cuidado, es arte! Ok, ¿algunas de ustedes, aves, sabe qué chico de aquí tomó nuestra... ¿Quién fue? ¡Ajá! Es nuestro co-co-co-co-co-compañeros Número 41, el número más-más-más de todos ¡Dinos dónde está ese criminal, paloma! ¡Dinoslo ahora! ¡Wow, wow, wow! ¡Panda! Tienen nuestras cosas, pero no... ¡Espera! ¡Te seguimos! Bueno, este es el sitio ¡Nuestras cosas! ¡Vamos ya! ...el control del balón y se acerca lentamente a la canasta, eso es, vemos a un padre suplente La atención está a todo lo que da, está pensando su tiro, tiene un tiro de castigo y no sabe qué hacer con el balón Jiménez planea una jugada y justo ahora, con solo un minuto de sobra, empata el segundo defensa Está consiguiendo la pelota sin problema, ¡oh, qué hermoso pase! Sigue rebotando la pelota, ¡qué partido tan emocionante! ¡Y qué tiro! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¿Panda? ¡Aquí! ¡Ayuda, chicos! ¡Panda, ten cuidado! ¡Vamos para allá! ¡No nos quitarás nuestras cosas! ¡No nos quitarás nuestras cosas! ¡No nos quitarás nuestras cosas! ¡Oh, oh, oh! Estuvo cerca, hermanos Tenemos a los tres en la mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!